Hoy festejamos el Día de la Salud Mental, es un día que propone la Organización Mundial de la Salud para que podamos también hacer un poco de promoción y prevención en esto que es tan importante y tan valioso para el ser humano como nuestra salud mental. ¿Qué sería la salud mental? Vendría a preguntarse uno. Y bueno, yo siempre digo algo muy sencillo para que se entienda qué es la salud mental, es lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer todos los días. Eso es la salud mental. ¿Y en este marco qué actividades van a estar realizando en el día de hoy? Bueno, en el marco del Día de la Salud Mental, en el hospital se va a realizar una peña integrada por los pacientes, por los profesionales, por gente de la comunidad. Es un espacio recreativo, más que nada para festejar este día, ¿no? A ver, festejar que la salud mental es algo que debemos cuidar. ¿Cuántos integrantes tiene hoy el hospital y qué servicios ofrece? Bueno, hoy el hospital Carrillo está trabajando con profesionales del área de psiquiatría, del área de psicología y el área social. Por medio de los consultorios externos, con turnos programados, hay un servicio de guardia permanente, donde se atienden las urgencias, las crisis. Bueno, en el marco de la ley de salud mental, también propone que las internaciones sean breves y sea como la última alternativa terapéutica. Así que todos los abordajes previos que se puedan instaurar son los que están, digamos, en la primera línea de elección. O sea, el tratamiento ambulatorio, tratamiento psicoterapéutico, psicofarmacológico. Bien, ¿y con cuántos pacientes están hoy y cuáles son las enfermedades que más se repiten? Bueno, la institución tiene en el día de hoy aproximadamente 30 pacientes crónicos que están internados hace varias décadas, que es parte de su, esto es su hogar, por así decirlo. Y las enfermedades que la comunidad demanda son más que nada del orden de los estados de ánimo, síndromes depresivos, trastornos de ansiedad, también se pueden diagnosticar enfermedades del orden de la psicosis y lo que sí se ve muchísimo son los problemas por consumo, trastornos por consumo de sustancias, legales o ilegales. ¿Qué recomendaciones darías vos para tener un buen cuidado o para generar un buen cuidado de la salud mental? Bueno, yo creo que la salud mental depende mucho de también poder prestar atención a lo que nuestro cuerpo muchas veces no demanda, que es el buen descanso, la buena alimentación, los espacios recreativos, poder organizarnos y tener en cuenta cuáles serían nuestras debilidades para no perder la salud mental. Yo creo que poder vincularnos socialmente, poder confiar en la familia cuando se pueden, los amigos, en hacer bien nuestra actividad laboral, creo que de eso depende nuestra salud mental. Mirá, es importantísimo tener un vínculo estable, si hablamos de familia, no la familia tradicional, porque en todos los casos no se puede dar, pero es fundamental tener personas referentes, personas a las que podamos recurrir cuando nos pasa algo, cuando se nos presenta una problemática. El sentirnos solos es un factor de riesgo para justamente caer en depresión, para caer en adicciones y en el peor de los casos la temática del suicidio, que es una de las, ahora está llevando la delantera dentro de las muertes y encima la población que afecta es la población adolescente en gran mayoría. Bien, vemos en la sociedad muchísimos casos de personas que sufren ansiedad, de depresión, ¿qué se puede hacer ante eso? Y mirá, lo importante es que puedan encontrar un espacio de escucha, justamente el hospital ofrece el servicio de psicología de manera gratuita, en donde ellos pueden asistir, pedir turnos y recibir ese acompañamiento, que te puedan ir dando estrategias que nosotros como profesionales poder ir acompañando el proceso del día a día, llevar adelante a lo mejor de una manera saludable, tal vez una separación que nos toque afrontar, tal vez una pérdida de algún familiar, todas temáticas fuertes que son parte de la vida y que son necesarias, tramitarlas, elaborarlas, para justamente no terminar, digamos, en un trastorno depresivo grave, para no terminar en la opción de un suicidio. Bueno, el suicidio está tomado a nivel mundial como la segunda causa de muerte más frecuente, ¿no? ¿Por qué se da principalmente y qué medidas se pueden tomar al respecto? Principalmente se da cuando la persona justamente ya no encuentra, digamos, salidas, opciones. Muchas veces es una opción dentro de personas que tienen una patología ya de base grave, digamos. Pero en otros momentos son situaciones límites. Tal vez la familia, los padres se acaban de separar, tal vez bullying en la escuela, alguna presión laboral, la cuestión económica, que a todos se les está jugando. Cualquier tipo de situación que no podamos tramitar de ninguna otra forma, ni con la palabra, ni con una actividad física, que no encontremos esa contención y ese apoyo que son más que necesarios. Entonces, por eso es fundamental que la población tome conciencia, que la salud mental, eso es algo más que importante, vale lo del cuerpo, es importante trabajar y cuidar el cuerpo, pero también, digamos, la parte de tu cabecita y tus emociones forman parte, ¿sí?, de esa salud integral que tenés que tener, ¿sí? Entonces, que puedan saber que el espacio está, que pueden solicitar turno y que van a recibir ese acompañamiento, ¿sí?, de gente que está especializada, ¿sí? La mayoría de los psicólogos que están acá y que estamos en el hospital, fuimos residentes en su momento, en mi caso fui jefa de residentes, y bueno, y ahora estamos como personal de planta, ¿sí? Entonces, somos profesionales especializados en la temática. Uno de los sectores más vulnerables es el de los adolescentes, ¿no? ¿Qué consejos le darías a los padres para poder contenerlos y atenderlos? Y es importantísimo que los padres estén. Si no pueden estar un hermano mayor, un tío, que los chicos tengan alguien de referencia, alguien con quien charlar de lo que les pasa. No olvidarnos que fuimos adolescentes, que fuimos jóvenes, y que las problemáticas que se nos presentan en esa edad, los cambios en nuestro cuerpo, tal vez un amor que no fue, todos son cosas más que importantes para los chicos, y más porque son nuevas experiencias, ellos están empezando a vivir. Entonces, hacernos un tiempito, sabemos que la situación económica lleva a los padres a trabajar mañana, tarde, ¿no? Y que muchas veces nos llevamos el trabajo a casa, o sea que llegamos y en vez de disfrutar con ellos, seguimos trabajando, ¿no? El tema del celular, dejarlo de lado, voy a hablar con mi hijo, le presto atención, lo escucho de verdad, ¿qué te pasa? Que sepa que puede contar con vos. Es difícil hay veces porque, ya te digo, en ese momento de urgencia, siempre estamos apurados, siempre lo que nos pasa es urgente, poder parar un poco, escucharlo y darle entidad, darle importancia. ¿Qué tienes para decirme? ¿Qué te pasa, hijo? Estoy para ayudarte. Es fundamental.